¡Ese chico que ves allí se llamaba Matías y murió en un rito de iniciación! Un rito de iniciación en el ejército. Por supuesto, el comunicado oficial dijo que murió porque sí, a la noche, por nada. Sin embargo, su familia denuncia algo muy diferente y muy tremendo. Y ya hay un montón de pruebas en ese sentido. Rodri, de hecho, separaron a 11 oficiales del ejército de Paso de los Libres. Sí, eso pasó. El primero que pasó fue lo de Diego, diciendo que murió y hoy ya la situación fue otra. Con esto que comunicó oficialmente el ejército, de separar a 11 oficiales y también que se abría una investigación dentro del ámbito castrense. El primer intento fue decir, acá no pasó nada. No, hubo un comunicado. Hubo un comunicado oficial, diciendo que falleció y nada más. Entonces, hoy ya la situación es otra por esto. 11 oficiales separados y la apertura de una investigación dentro del ámbito de la justicia militar. En el medio, lo que hay es una causa judicial en el ámbito de la justicia federal. Hay un fiscal de Paso de los Libres que está investigando, está esperando la autopsia. Hubo, hasta ahora lo que se sabe por el certificado de defunción, es que Matías Chirino, de 22 años, tuvo una broncoaspiración de alimentos. Entonces, dicho esto de manera vulgar, es que se atragantó con su propio vómito, digamos, para ponerlo en términos concretos. Y ahí lo que hay es una denuncia por parte del padre, Ezequiel Chirino, pero hoy, al mediodía, se presentó un jefe de la región del ejército, es decir, va por regiones el ejército argentino, y se presentó directamente en la fiscalía y dijo que investiguen a 11 oficiales, que son estos 11 que en estos momentos están siendo separados del ejército, por abandono de persona, abuso de autoridad y incumplimiento de los deberes de funcionario público. Va a haber novedades en las próximas horas por parte de la justicia. La justicia está pidiendo de un momento a otro que vaya el padre de Ezequiel Chirino a declarar y aporte pruebas, pruebas que pueden ser fundamentales. Porque Martín, acá el tema es que estos chicos, él con dos más, entraban a esta dependencia del ejército y como manera de ingresar, tenían que hacer un asado, una fiesta para sus superiores. Sí, hay dos datos que son claves que ya están en la investigación y estos son los chats que cuentan justamente estos dos datos que son fundamentales. El primero es que él estaba preocupado por este ritual de iniciación. Todos los chicos que llegan a esta situación saben que van a tener que afrontar un ritual de iniciación. Y este ritual de iniciación tiene esta estructura bien clara y fíjense en los chats. Él no había entrado todavía a este lugar, no había llegado. Lo adelantan, le dicen, tenés que venir un día antes porque nos tenés que hacer de comer a todos. Él tenía que entrar el domingo. Claro. No conocía a nadie, ni a sus superiores ni a sus compañeros. Exactamente. Lo meten, sus superiores, en un grupo de chat y le dicen, no, vos vení el sábado a la noche porque nos tenés que organizar un asado a nosotros. Sí, y no solo organizar un asado, nos tenés que comprar el vino que nosotros queremos, nos tenés que comprar la cerveza que nosotros queremos, ahí están los chats. Pará, esto es un chat de él y los otros dos chicos que entraban a esa dependencia con los jefes. Cerveza, whisky, vino en ese orden. Y él le pone, recibido mi teniente primero, eso es TP. Claro, cada sigla es un rango, es un rango del ejército. Los superiores le estaban demandando que él tenía que cumplir con esto. Gente que no había visto en su vida, gente a la que él iba a conocer y iba a estar subordinado a partir de... Esa semana. Pero pará, recién le ponía hasta la marca de un whisky y de la cerveza que querían tomar. ¿Eso lo tenía que comprar él con su plata? Lo tenía que pagar de su bolsillo. Como un rito de iniciación, el que entra tiene que hacernos de comer y darnos de tomar a los superiores. Sí, claramente lo que ha cambiado en el ejército es que después de lo que se vivió con Carrasco, no los bailan como los bailaban, ¿te acordás que los hacían hacer saltos de rana, correr y eso? Pero lo que los hacen hacer ahora es pagar y después someterse a rituales. Esto también consta en el expediente porque hay un chico que es muy valiente y que es testigo de esto y que se anima a decir que le ponían un vaso con whisky delante y lo único que hacían era mirar el vaso. Y él tenía que entender que tenía que tomarse el vaso. Es un chico de 22 años que no tomaba whisky, que detestaba el whisky. Que no tenía que haber alcohol, porque eso también figura en el expediente judicial. No tenía que haber alcohol dentro de ese lugar, digamos. Ahí cuando hablan de un abuso de autoría y un incumplimiento de los deberes de funcionario público, entiende la justicia que permitían el ingreso. Y esta misma noche de este ritual, de este hostigamiento, Matías termina muriendo. Exactamente, un chico de 22 años con esta dimensión muy humana. Con la ilusión de servir al ejército argentino. Fíjate cómo lo cuenta su novia, 21 años. Lo vemos. Nunca había pisado, nunca había dormido, nunca había comido con esta gente. Nunca, jamás. Y el primer contacto es, tenés que hacer un asado. Claro, o sea, él estaba en Paso de los Libres desde el jueves. Pero, en realidad, ellos se iban a presentar el domingo. Pero les mandaron a Mati un WhatsApp, un oficial, diciendo que se presente el sábado. Que tenía que invitar a todos a una cena. Que tenía que pagar las bebidas, el asado, el postre, todo. En este chat de WhatsApp se puede ver como cada uno decía lo que quería, lo que quería tomar, los cigarrillos que quería fumar. Es tradición que los que ingresan inviten un asado, no un asado, una cena. Y bueno, los chicos propusieron un asado porque era obviamente lo que querían hacer. Y allí, bueno, sí, era todo su bolsillo, del bolsillo de los tres chicos. ¿Y a los chicos les parecía normal? ¿Lo esperaban? ¿Qué pensaban? ¿Qué pensaban? Pero nunca, yo me imagino que no, no se imaginaron que se les fuera de la mano así. Ellos, yo creo que igual fue como el momento más grande en el que sintieron tanta autoridad. Porque todos cuando se reciben tienen miedo a la presentación con sus superiores. Porque saben que las bienvenidas se hacen y que se hacen en serio. A mí, solamente el sábado me dijo que estaba nervioso. Decí que estaba nervioso por la noche, pero no sé si se habrá referido a las prácticas que iban a hacer o al presentarse con sus superiores. Hay un testimonio de uno de los amigos de él que puede contar que esto que Matías temía finalmente pasó. Digo, ¿a él lo obligaron a tomar? ¿Lo obligaron a hacer cosas? Sí. Sí, por suerte uno de los chicos se animó. ¿Y qué te dijo? Pero se exigían a tomar, que en un momento hicieron que se tiraran a la pileta, que salgan, se cambien y vuelvan a tomar, no sin nada. También en un momento, ya sabiendo que Mati se había alcoholizado, lo hicieron salir a comprar más bebida en su propio auto, porque se había acabado. El whisky no tomaba, vino no tomaba, por lo que yo creo que la ingesta de ese alcohol le habrá hecho muy mal, porque no estaba acostumbrado para nada. Era un chico sano, totalmente sano. Este último tiempo no tenía mucho tiempo de entrenar, porque estaba totalmente dedicado al curso. Pero siempre le gustó salir a correr, hacer barras. Es súper sano. Creo totalmente que Matías no se puso en ese estado por voluntad propia. No lo creo. Que hayas tomado tanto a conciencia como para quedar en la cama y no poder reaccionar ante un vómito. ¿Vos sentís eso lo mismo que el papá lo mataron? Sí. Yo siento que sí. Ya pudimos ver que los 11 oficiales fueron suspendidos por el ejército. La verdad que lo único que queremos es que se sepa la verdad, que con respecto a los responsables, que paguen por lo que hicieron. Y para decirle al ejército es que, bueno, que ya está. Que terminen con estas prácticas, que aunque las prohibieron, se siguen haciendo. Que esto no está escrito en ningún libro, que no es un protocolo normal, que es extraoficial. Y que, como le pasó a Mati, le puede pasar a cualquiera. Seguro te pasó lo mismo que a nosotros acá cuando empezó la nota. Dijimos, ¿esa es la novia? Es muy chiquita, es una nena. Y claro, tiene 21. Matías tenía 22. Los había cumplido hacía 15 días. Gracias, Martín. Gracias, Rodríguez. Gracias, Rodríguez. Gracias, Rodríguez.